Desde la primera cumbre amazónica de turismo realizada en la ciudad del Puyo, también de la segunda cumbre en Lanzasa, provincia de Zamora, Chinchipe, los servidores turísticos de la Amazonía ahora se reunirán en la tercera cumbre amazónica de turismo que será en la ciudad del Tena, este viernes 20 y sábado 21 de octubre. Una invitación a todos los servidores turísticos de la provincia de Morón, Santiago. Yo sé que tenemos mucho que ofrecer al Ecuador y al mundo, pero sin embargo estamos como una de las provincias más atrasadas en el asunto turístico. Justamente la cumbre amazónica de turismo nació como una de las alternativas para poder buscar modelos que nos permitan mejorar la situación turística de toda la Amazonía, no solo de cada una de las provincias, sino ya en forma grupal de toda la Amazonía. Esto nació en la ciudad del Puyo con un grupo de valientes servidores turísticos que decidieron formar, organizar esta cumbre, lógicamente apoyado por algunas de otras provincias y en el 2021 pues nació la primera cumbre amazónica de turismo. La segunda fue en Lanzasa, en la provincia de Zamora, Chinchipe, y ahora nos toca la tercera cumbre amazónica en la ciudad del Tena, en la provincia del Napo. El ingeniero Rómulo Galarza, propietario de los laberintos del Chihuasa y operador turístico local, espera que a la cumbre del Tena acudan también las autoridades, ya que es primordial el apoyo político para fortalecer el turismo. Bueno, estamos invitados las delegaciones, principalmente los estamos más al frente, ¿no? Están invitados primero los GATS, ¿sí? Recuerda que hay un gran apoyo del Comaga al frente, que nos ha estado dando recursos y logística y tantas otras cosas más. Están invitados las prefecturas provinciales, todos los cantones, están invitados las parroquias y lógicamente van a concurrir los delegados de las diferentes autoridades. Lo que sé es que está confirmado ya la presencia del alcalde de Cantón Morona, la presencia del alcalde de Cantón Huambolla, y no conozco si existe otra presencia de otra autoridad adicional. Ojalá lo existiera, porque es necesario, primero, de manera especial el día sábado, porque el día sábado va a ser la firma de los acuerdos y compromisos. Y para tener compromisos es necesario que la autoridad que está al frente sepa y tome decisiones para poder seguir adelante. Porque realmente de los logros, de las intenciones, de los compromisos que se han tomado, muy pocos se han cumplido, porque valga la pena recordar que es necesario el apoyo político. Lógicamente, los servidores turísticos, vamos a participar algunos, no sé cuántos estemos en la cumbre de Morón Santiago, y luego, esto entiendo que para el día lunes podemos dar información con mayor detalle, el éxito de la cumbre, los resultados que se han logrado, compromisos que se van a tener para las próximas cumbres, y así por el estilo, que es lo que vamos a seguir trabajando como, no solo como cumbre, sino como servidores turísticos, también responsable de las cámaras provinciales de turismo, y así por el estilo. Expresó que lamentablemente hasta ahora no han conseguido grandes resultados, pero esperan que esta tercera cumbre arroje resultados positivos, saliendo fortalecido el turismo. Las esperanzas es lo único que se pierde, realmente resultados grandes no hemos tenido ya en los tres años, pero aspiramos a ir mejorando poco a poco. Yo pienso que no hay que perder el norte, y ojalá en las siguientes cumbres, en los siguientes años, tengamos mejores resultados, ojalá para Morona-Santiago el próximo año sea esta oportunidad para que permita abrir las puertas a un turista exigente del país y del mundo. Con Beneplácito anunció que la próxima cumbre será en Morona-Santiago. Lo más importante es que la próxima cumbre amazónica va a ser en Morona-Santiago, lo más probable es que sea en Macas, pues, ¿no? Y nos toca esta gran responsabilidad, nos toca como una oportunidad para poder organizarnos, unirnos y trabajar conjuntamente, no solamente los servidores turísticos, sino también las autoridades, porque es una responsabilidad grupal de todos. Lamentablemente, muy poco apoyo político ha habido en todos estos años anteriores, y peor todavía en las últimas administraciones. Realmente hay muchos culpables, yo soy uno de ellos, los servidores turísticos somos también parte de este problema, porque no ha habido una agrupación, una unión, ni siquiera estamos organizados como un gremio, como para poder golpear las puertas, como para poder hacer trámites, y poder decir, señores, esto tenemos que hacer, esto tenemos que trabajar. Que valga la oportunidad esta situación que nos viene el próximo año, la organización de la Cumbre Amazónica de Turismo en Morón, Santiago, y poder, pues, potencializar, poder organizar, poder trabajar conjuntamente para que tengamos un buen resultado. El ingeniero Rómulo Galarza opinó sobre el nuevo presidente electo de la nación, no ve con buenos ojos para el turismo, ya que entre sus amistades cercanas está Alberto Dajic, quien fue vicepresidente de Sixto Durán Ballén. De acuerdo a lo que se va viendo, ya como que no nos está gustando algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? Como, por ejemplo, la presencia de Alberto Dajic como asesor, que todo el mundo está criticando, yo también lo hago, o sea, es decir, ya es una parte, por decirlo menos, contaminada, que está como asesor del nuevo gobierno. O sea, realmente ya da mucho que pensar esta situación. Ojalá sean malos pensamientos nuestros, porque todos los ecuatorianos debemos desear el éxito del próximo gobierno. Pero, lógicamente, tenemos que estar a la expectativa, a ver qué pasa, pues, son pocos días que está como presidente electo. Todavía no está posicionado, todavía no está trabajando, muchas cosas van a pasar. Y aspiramos que las cosas sean mucho mejores para el bien del país. En materia turística, pues, todavía no sabe nada. No sabemos quién va de ministro de turismo, que es la parte fundamental para el desarrollo turístico del Ecuador y, lógicamente, de nuestra región amazónica, de Morán-Santiago. Pero, entiendo que en los próximos meses se sabrán ya otras, nuevas noticias, novedades, y podemos trabajar ya de otra manera. Rómulo Galar se espera que el presidente Novoa no se equivoque al designar gobernador de Morón-Santiago y la administración de la provincia. Veo a veces como que rotan, salen de un partido, van al otro, y es más, tienen un muy buen olfato, porque se ubican, se ubicaron en otros partidos, ahora están de nuevo ya en los siguientes, y así por el estilo, y posiblemente van escalando a ocupar cargos de gran envergadura, en donde deberían de hacer aportes para el desarrollo de la provincia. Sin embargo, si no hicieron nada cuando estuvieron ya en la función pública, ya están buscando espacios en la nueva administración. Realmente eso, yo creo que a todos nos molesta, porque como que si no hubiera gente nueva, no digo gente nueva en edad, gente nueva dentro del campo político, o sea, siempre se van los mismos, salen de una institución y van a la otra, y así por el estilo van rotando, como que son los únicos, todólogos, más me parece que son maestros en el asunto del teje y maneje político, por no decir otras cosas, y esos son los que van escalando siempre en el gobierno de turno, y eso realmente para mí sí me incomoda, no sé si para el resto, pero creo que deberíamos, por sanidad de la provincia, ver gente nueva, gente con nuevas experiencias, con preparación, y con ética, con dignidad, porque realmente hay una cosa que vale la pena resaltar y que casi nadie lo dice, la corrupción campea a la luz del día en todo el país, y eso es lo que buscan, no es que están buscando el desarrollo para la provincia, están buscando los cargos para beneficiarse en forma personal o familiar, nada más que eso. ¿De quién está hablando usted? Bueno, no puedo dar los nombres, pero eso lo sabe ya, usted lo sabe, entiendo que usted tampoco lo dice, y todo el mundo lo sabe, gente reciclada que sale de un lado y hasta en el otro, de muchos partidos, o por no decir de todos, ¿no? Está en uno, ahora ya pasan al otro, es decir, ahora el mejor elemento es X persona, lo aplauden, lo felicitan, lo... qué sé yo, hacen tantas cosas a favor de ese personaje, y ahora ya está en un nuevo espacio. Por decir algo, algo muy claro, en el gobierno que está ventajosamente por salir, ¿no? No puso ni un candidato, ni siquiera participaron en las elecciones, al menos siquiera tuvieron un poco de sangre en la cara, algo de vergüenza tuvieron en no participar porque definitivamente ha sido el peor gobierno de la historia. Y ya están algunos buscando espacios en el nuevo gobierno. Entonces yo creo que debería haber un poquito, un poquito de ética, un poquito de sangre en la cara, decir, ok, ya, ya tuve la oportunidad, no hice nada, dejemos espacio para otras personas, no solo los mismos de siempre, Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.